Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes, amigos. Estamos con mi amiga Alba. Vamos a hacer otro video de los anteriores que ya hicimos. Me da mucho gusto trabajar con ella. Me da mucho gusto estar aquí en España. Recibir todas las muestras de cariño que toda la gente me da. Les agradezco a todas. Les mando un saludo, un beso a todas. Y pues vamos a tejer algo muy bonito, amigas. Vamos a tejer este peto, este pantaloncito. ¿Cómo le dicen aquí Alba? Es un peto, un mono. Bueno, depende de con quién hablas. Es una cosa. Pero no, peto, peto sí que le hago. Está hermosísimo. Entonces me va a dar mucho gusto. Es un tejido con dos agujas. Me va a dar mucho, mucho gusto tejerlo aquí con Alba. Alba, te agradezco que vuelvas a trabajar conmigo. Me encanta, me encanta tejer contigo. Cada quien tiene su estilo, pero juntando las dos, nos han salido cosas hermosas. Entonces te agradezco mucho. ¿Y qué te parece si empezamos? Sí, venga, vamos. Venga, con el paso a paso. Pues nada, que estoy tan emocionada de que estoy aquí con Alba, que se me ha olvidado decirles que les voy a presentar en mi video. Voy a iniciar yo con la primera parte. Entonces yo voy a tejer la primera parte del pantaloncito hasta la parte de aquí, ¿sí? Y ya mi amiga Alba, ahí en su canal de lana hacia ovillo, les va a enseñar la parte del petito y todo el acabado, el terminado del pantaloncito. ¿Sí les parece? Pues empezamos con la primera parte. Ahora sí. Los materiales para tejer este peto van a ser 200 gramos de sequerín alice y un par de agujas del número 4, ¿sí? Quiero enseñarles los colores que tenemos para que vean. Tenemos este que es un verde con azul y blanco, que está hermoso, con un limón. Tenemos este que es para niña, que está hermosísimo. Y tenemos este, que es el de la colchita polete, ¿se acuerdan? Bueno, acuérdense que pueden pedir sus materiales al almacén. Al final del video les voy a poner los teléfonos y las páginas de las tiendas online para que ustedes hagan el pedido de su material. Pues empezamos, amigos. Vamos a iniciar tejiendo por una de nuestras piernitas, por la parte de abajo de nuestro pantalón o nuestro petito y vamos a montar los puntos de esta forma. Vamos, miren, acuérdense que ya les había enseñado, es para que no les... Cuando jalamos una hebra, a veces nos sobra, a veces nos falta. Entonces, esta es una forma muy bonita de montar sus puntos y que no pase nada, que puedan, este... O sea, que no les sobre ni les falte hebra. Montamos nuestra aguja, sacamos y subimos nuestro punto. Otra vez, subimos, cargamos nuestra aguja, sacamos y subimos. Mucha gente saca su aguja, entonces le cuesta trabajo volver a meterla. Entonces, no la saquen, amigas. Yo les aconsejo que nada más así y la suben. Si a ustedes les cuesta trabajo esto, pues pueden montar sus puntos de la forma que ustedes saben. Yo les doy ideas, pero ya cada quien las va tomando, si es que les gusta o no. Miren, es cargar y subir su punto. Cargar y subir su punto, sin sacar la aguja. Vamos a montar 28 puntos para nuestra piernita. Ya tengo mis 28 puntos. Entonces, ahora vamos a tejer dos derechos. El derecho va así. Miren, es lo que les decía, que cuesta trabajo meter otra vez la aguja. Entonces, un derecho, toman su hebra y sacan y sueltan su punto. Otro derecho, meten, sacan su hebra y sueltan su punto. Ahí tenemos dos derechos. Ahora vamos a tejer dos revés. Subimos nuestra hebra arriba de nuestra aguja y metemos nuestra aguja por la parte de atrás. Vean, por la parte de atrás de nuestro tejido y vamos a jalar nuestra hebra así, hacia atrás. Entonces, vamos a hacer dos derechos. Acuérdense que la primera vuelta siempre cuesta un chiles, un poquito. Más si ustedes aprietan sus puntos, pues les va a costar un poquito de trabajo. Son dos derechos, dos revés. Entonces, traten de montarlos flojitos para que no les cueste trabajo. El resortito del pantalón, háganlo apretadito, no lo hagan flojito para que les quede como un resortito. Si ustedes no lo pueden tejer apretadito, entonces usen unas agujas del tres o del tres y medio para que les quede más apretadito el resorte y ya después para la parte de arriba las cambian. Eso sí es necesario. Yo lo único que hago es que aprieto un poquito nada más mi tejido en el resortito. Son diez vueltitas de veintiocho puntos. Entonces, ya que acabamos de montar nuestros puntos, de hacer nuestra primera vuelta dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. Terminé mi primera vuelta. Ya terminé mis veintiocho puntos de dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. La siguiente vuelta vamos a pasar nuestro punto sin tejer y en donde está derecho vamos a tejer derecho y en donde está revés vamos a tejer revés. Entonces, miren, revés es muy fácil identificarlo. Voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean. Ahí va mi acercamiento. Vean. Cuando tienen una rayita así atravesada, quiere decir que es punto revés. Entonces, lo vamos a tejer así. Ya vieron que fácil el punto revés. Y cuando es derecho se va a ver una V, se ve el hoyito más normal. Entonces, eso se van a hacer derechos. Tejen dos derechos y luego dos revés. Y así nos vamos a ir, amiguitos. Esto se llama resorte doble. Vamos a tejer diez vueltas. Cuando ya termines tus diez vueltas de resorte, ahora vamos a tejer puro derecho para formar musguitos. Pero aquí en la primera vuelta vamos a aumentar cinco puntos. Uno lo vamos a aumentar por acá, otro por acá, por acá. Así lo vamos a ir aumentando a que tengamos cinco más. Si tenemos veintiocho, tenemos que llegar a treinta y tres. Entonces, el primero lo pasamos sin tejer. Y tejemos derecho, derecho. Y de aquí voy a aumentar, miren. Mi punto nada más levanto la lazadita así. Aquí aumento mi punto y sigo tejiendo. Ya aumenté uno. Por acá aumento otro. Por acá voy a aumentar otro. Ya son dos. A que tenga yo treinta y tres puntos y termino esta vuelta. Venga, amigas. Cuando ya termine en su vuelta, yo ya no tengo veintiocho puntos. Ya tengo treinta y tres. Aumenté cinco. En las partes que ustedes quieran, pero aumenten cinco. Y ahora nos vamos a seguir tejiendo puro derecho. Sacamos el primero. Y miren. Derecho, derecho. Así nos vamos a ir tejiendo. Más o menos calculando a que tengamos unos diecinueve musguitos. Que son como unos quince centímetros. Puro derecho a tener diecinueve musguitos. Ya sin aumentar, amigas. En la única vuelta, la primera vuelta es la de aumento. Y ya todas las demás nos llevan aumento. Nos seguimos con nuestros treinta y tres puntos hasta diecinueve musgos. Mira, ya tengo mis diecinueve musguitos. Y aquí está mi resorte. Ahora, este es mi primer piernita. Vamos a hacer una exactamente igual. Así con veintiocho puntos, diez vueltas, sus cinco aumentos y sus diecinueve musguitos. Para que empecemos a trabajar. Vamos a juntar aquí las dos piernitas. Para que empecemos a trabajar lo del cuerpo. Miren, ya tengo mis dos piernitas. Entonces, ahora voy a seguir tejiendo. Voy a seguir tejiendo para acá, para acá, para acá, para acá. Todo mi cuerpo, ¿sí? Ahorita ya aquí ya la voy a unir. Miren, aquí tengo el hilo de una y el hilo de otra. Le voy a hacer aquí un nudito. Y entonces voy a seguir tejiendo con mi misma puntada. Vamos a tejer entonces ya con nuestras dos piernitas juntas. Más o menos veintidós musguitos. Estos musguitos, estos chinitos, se llaman musguitos. Veintidós de estos. O más o menos aproximadamente unos trece centímetros. ¿Sí? Vamos a seguir. Yo ya aquí amarré mis dos piernitas. Ahora voy a seguir tejiendo con mi puntada de derecho. Miren, ya terminé. A partir de aquí donde uní las dos piernitas, ya tengo mis veintidós musguitos. Acuérdense que cada rayita de estas, les voy a acercar la cámara para que vean, cada rayita de estas es un musguito. Entonces vamos a contar que sean veintidós rayitas de aquí de donde unimos las piernitas hacia acá. Acuérdense que aquí hicimos diecinueve. Y ahora para acá arriba, veintidós. Ahora vamos a empezar a hacer una disminución. Y la disminución la vamos a hacer así. Toman dos puntos. Los tejen como derecho y siguen tejiendo. Vamos a tejer seis vueltas. Cada seis vueltas vamos a disminuir un punto de cada lado. Esto únicamente lo vamos a hacer cuatro veces. ¿Sí? Entonces para que no se pierdan, pónganle aquí un marcador. Miren, yo tengo aquí ya mi marcador. Entonces aquí a donde disminuí, ahí le pongo su marcador. Y ahora sí, voy a terminar mi vuelta para comerme el punto de este otro lado. Miren, ya terminé mi vuelta. Entonces aquí disminuí y puse mi marcador. Ahora, te dejo todo, todo hasta acá. Y esta ya la tomamos como una vuelta. Disminuyo otro punto tomando dos. Y pongo mi marcador. No se les olvide porque después ya no se van a acordar y va a ser más difícil estar contando las vueltas. Entonces ya esta vuelta que yo inicié ya serían dos vueltas. ¿Sí? Entonces vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y volvemos a disminuir de este lado. Una, disminuimos de este lado. Esto lo vamos a hacer por cuatro veces. Entonces, miren amiguitas, yo ya terminé mis seis vueltas. Aquí disminuí mi punto y ya hice seis vueltas. Ahora me toca volver a disminuir mi punto. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a disminuir mi punto y vuelvo a poner mi marcador. Entonces así me voy a seguir y esto lo voy a hacer durante cuatro veces para disminuir un punto de cada lado. Miren amigas, ya tengo mis cuatro disminuciones. Ya en la última ya nada más le haces una vuelta. Y de este lado también. Ahora, ya vamos a empezar. Ya terminamos nuestro pantalón. Ahora, ya vamos, miren, esta es la parte de abajo de nuestro petito. Ahora vamos a empezar a hacer la parte del petito de arriba de nuestro pantaloncito. Esa parte se las va a enseñar a tejer mi amiga Alba de lanas y ovillos. Yo hasta aquí ya terminó mi parte. Les voy a decir que tienen que hacer otra parte igual a esta. Igual, igual a esta. Los mismos puntos, sus dos piernitas, las unen, sus 22 musguitos, sus cuatro disminuciones. Igualita a esta, hacen otra parte. Tienen que ser dos, ¿sí? Para que ya ella les enseñe a hacer el petito. Les quiero enseñar a coser cómo se cose la parte de las orillas para que ya la tengan cosida. Y ahora que tomen la clase con ella en su canal, que se llama lanas y ovillos, ustedes ya tengan esta parte de abajo terminada, ¿sí? Entonces, vamos a ocupar una aguja de caneva, una aguja estambrera, una aguja que tenga hoyito grande. Ahorita se las voy a enseñar. Miren, esta es la aguja. Esta es la aguja que mucha gente le dice aguja estambrera o aguja de caneva o aguja capotera. Bueno, de muchas formas. Es una aguja que tiene hoyito grande y es la que nos sirve para coser y unir nuestras prendas. Miren, yo ya aquí tengo mis dos partes de mi pantaloncito. Todavía no he tejido la parte de arriba porque acuérdense que esa parte nos la va a enseñar a tejer esta alba de lanas y ovillos. Entonces, aquí vamos a empezar a coser de esta forma. Mira, es un punto de este lado. Acuérdense que así me enseñó a coser mi mamá. Es una forma muy bonita de coser. Ni siquiera, ay, perdón, ya me estoy saliendo. Ni siquiera se nota la costura. Tomamos un punto de este lado. Y otro punto de este lado. Fíjense bien, no vayan a repetir. Aquí ya estaba yo repitiendo. Y otro de este lado. Y de esta forma no queda ni costura, ni borde, ni nada. Miren, va quedando muy, muy bonito su costura. Ahí está colita. Ya vieron, ahora de este lado. Y así nos vamos a ir uniendo todo nuestro pantaloncito. Acuérdense que cuando las prendas terminan, se hacen bien terminadas, se ven bonitas y lucen. Entonces hay que hacerlo muy bien. Bueno, de esta forma vamos a coser toda la parte de nuestro tiro y la parte de los lados de nuestro pantaloncito. Vamos a coser también de este lado, la parte de este lado, para que ya después podamos, aquí está, para que ya después podamos tejer con alba la parte de arriba de nuestro petito. Entonces vamos a coser acá y luego los lados de nuestro pantalon, ¿sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas. Bye. Espero les quede muy bonito. Miren, el pantaloncito de aquí, de la parte de su tiro, la pueden coser o le pueden poner de esos brochecitos de presión para que por aquí puedan cambiarle el pañal a su bebé. ¿Qué les parece, amigas? Entonces lo pueden hacer así o lo pueden coser o le pueden poner sus broches. Es la manera que ustedes gusten y pues ahora la segunda parte la van a ver en el otro canal de mi amiga Alba de lanas y ovillos. Métanse lanas y ovillos en YouTube y ahí van a ver la segunda parte de este pantalón. Pues, ¿qué tal les quedó, amigos? ¿Verdad que queda precioso? A mí me encantó, me encantó tejer con Alba. Me encantó, este, hacerlo. Háganlo ustedes, amigas. Acuérdense que ahora mucha gente, vamos a ser abuelitas, entonces es un buen regalo. O también vamos a ir a un baby shower, que aquí en España no se usa ver eso del baby shower. Pero ahí en México, sí, cuando ya van a nacer los bebés, hacemos una fiesta y todas las amigas y conocidas familiares llevan regalos para el bebé. Entonces ahí las amigas se lucen llevando un regalo. Y si lo haces tú, pues imagínate, tiene mayor valor. Entonces, este, yo las invito a que lo hagan, amigas. Les va a encantar. O las personas que van a ser mamás, pues también que lo hagan. Este, me dio mucho gusto trabajar contigo, Alba. Igualmente. Este, es un gusto, es un lujo estar contigo aquí. Y espero que hagamos más videos. Y espero que un día vayas a México, ya sabes que estás súper invitada. Yo creo que allá las mexicanas se van a recibir nombre con mucho gusto. Bueno, eso espero. Sí, tú ve, porque allá México está muy bonito. Vas a ver que te va a gustar el ambiente. Claro que sí. Pues nos vemos muy pronto, amigas. Espero les haya gustado. Si les gustó este video, denle like. Suscríbanse, compartan y manden todos sus comentarios. Bye. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!